¿Qué harán los votantes de Sergio Massa? Más allá de quienes votaron a Del Caño, Stolvícer, Rodríguez Sá, en blanco, el gran dilema de cara al balotage se centra en qué postura tomarán quienes sufragaron por Sergio Massa. La gente lo que quiere es que defendamos aquellas cosas que votó este 25 de octubre. La gente quiere que defendamos la idea de que en la Argentina no va a haber impunidad frente a la corrupción. La gente quiere que garanticemos que no va a haber ajuste económico que le haga daño a trabajadores y jubilados. Cada argentino es dueño de su voto y de sus sueños. Entre el cambio y la continuidad ya ganó el cambio. Ahora lo que tenemos que construir es un cambio inteligente para que ese cambio no implique ni retrocesos ni tampoco implique desbalances en nuestra sociedad. El voto a Macri es un voto inútil para el cambio. Si el cambio es volver a las AFJP, si el cambio es privatizar de nuevo aerolíneas, si el cambio es eliminar los planes sociales o gobernar para los sectores que más tienen, tal como se vio reflejado en la última elección de Capital. El triunfo de Macri en la capital del domingo está basado en ganar Recoleta, Barrio Norte y Puerto Madero. ¿Tampoco le crees a Macri cuando dice que va a seguir, por ejemplo, con Aerolíneas Argentinas en poder del Estado, que va a seguir con la Asignación Universal por Hijo? El PRO votó en contra de Aerolíneas. El PRO se opuso a la recuperación del sistema jubilatorio. El PRO plantea que hay que pagarle a Griesa y a los holdouts sin defender la soberanía argentina. En eso han tenido una posición muy clara durante estos dos años. Le queremos pedir entonces a quienes participan del ballotage que no nos hablen a nosotros como dirigentes. Es despreciable ver la lógica de los que construyeron y mantienen el poder con el látigo y la chequera, creyendo que esto se arregla con látigo y chequera. Esto se arregla convenciendo a quienes nos eligieron a nosotros a partir de cumplir con estos compromisos concretos. Que la Argentina no se desequilibre, ni entre los que creen que porque administran el Estado son propietarios del Estado, ni entre los que creen que porque tienen poder económico y son dueños de empresas se pueden llevar por delante a todo el mundo. Fernando Quino II, ex candidato a intendente de Paraná por el Frente Renovador. La verdadera del masismo propugnábamos por un cambio, pero en aquellos aspectos considerábamos que debían cambiar. Y no es el cambio por el cambio mismo. Yo personalmente quiero una Argentina donde las jubilaciones se mantengan en el sistema de reparto y no con empresas privadas que sustituen el dinero de los jubilados o de nuestros trabajadores. Y los equipos económicos de Macri son, digamos, cabalos, Sturzenegger, que es el megacanje y el blindaje, Melconian, la oficina de deuda pública. Yo lo escuché a Cabrera, uno de los referentes económicos de Macri, decir que hay que rematar los fondos de la ANSES y volver a las AFJP. Cabrera era, advertamos que era directivo de AFJP, ¿no? Me da la sensación que hay determinados sectores que tienen nostalgia vendedora, privatizadora. Yo creo que hay que tomar el fondo de sustentabilidad y de alguna manera para recrear un mercado de capitales tal vez sería bueno subastarlo, subastarlo, impartirlo en pedazos y subastarlo entre fondos de pensiones a lo mejor internacionales para que empiecen a profundizar un mercado de capitales en Argentina. Yo no voy a permitir después del esfuerzo que significó y del drama que significó para millones de argentinos y alguna vez clipan con usted cuando hacía investigación, mostramos el daño que le hicieron las AFJP a la Argentina. Yo no puedo permitir que en la Argentina ganen los que quieren que vuelvan las AFJP. Yo quiero una Argentina donde Aerolíneas e YPF sean de bandera y administración estatal y no que empresas multinacionales obtengan ganancias extraordinarias y se las lleven al exterior. Quiero una Argentina donde negociemos de pie y no de rodillas nuestra deuda externa. Es sentarse en el tribunal de Grisa y lo que Grisa termine diciendo hay que hacerlo. En definitiva, uno pretende un cambio, es cierto, sí, pero vuelvo a repetir, no a cualquier costo ni cualquier cambio, ni el cambio por el cambio mismo. O tengo mayores coincidencias con la política que puede llegar a implementar Daniel Scioli que Mauricio Macri, que a quien considero que están las antípoderas conocidos como Estado. Pero yo creo que si ese votante es peronista, sin lugar a dudas, optará, vuelvo a repetir, por mantener varias de estas conquistas obtenidas durante estas últimas gestiones. El que estaba votando a Massa sabía que el equipo económico de Massa era el equipo económico del kirchnerismo. Usted dijo que se puede desarmar el CEPO. Se puede desarmar, hay un tiempo mínimo, máximo para hacerlo, porque algunos hablan de él rápidamente. El CEPO desaparece el 11 de diciembre. El que dice un día, que básicamente es el PRO, en realidad solo lo podría hacer si ese mismo día asume una fenomenal deuda, de manera tal de que esa deuda permita traer dólares al país. Una deuda o una grande evaluación. Las ideas de Massa se parecían mucho, porque Massa quería eliminar ganancias, y al fin y al cabo Scioli duplicó el mínimo no imponible. Digo, Massa quería el 82% móvil, y Scioli ofreció sacarle el IVA a los jubilados, y eso te llevaba al 82% móvil. Las ideas se parecían bastante. Yo les quiero hablar fundamentalmente a los votantes de Sergio Massa. Sí, sí. Los votantes que fueron en búsqueda de que los jubilados se entusiasmaran con el 82% móvil. Yo tengo una propuesta mejor, la eliminación del IVA. Massa habla muchísimo de la seguridad, y Scioli te puso una delantera que agarrate, digo, Casal, Berni y Granados. En algún lugar se parecían los tipos. Además, Roberto, si vos revisás cómo votaron leyes fundamentales también, el masismo votó mucho más en coincidencia con el Frente para la Victoria que con el macrismo. Hay un político trascendente que ya eligió, ya decidió votar en blanco. La gente debería preocuparse si yo ahora, después de todo lo que dije en la campaña, las razones por las que no había que votar ni a Macri ni a Scioli, dijera que hay que votar alguno de los dos. Me siento muy hipócrita diciendo ahora, voten a Macri, cuando la verdad, a mí me disgustó que muchos diputados de Macri hayan votado contra el matrimonio igualitario. A mí, yo recuerdo que Gabriela Michetti votó contra la fertilización asistida, que es un problema de millones de mujeres y de millones de familias. ¿Cómo votó? Marta Gabriela Michetti, diputada nacional por el PRO y candidata a vicepresidenta. ¿Papel prensa? En contra. ¿Ley contra la trata de personas? Ausente. ¿Voto joven? Ausente. ¿Recuperación de YPF? Ausente. ¿Protección nacional de tierras? Ausente. ¿Fertilización asistida? Abstención. ¿Muerte digna? Ausente. Identidad de género. Ausente. Matrimonio igualitario. En contra. Preocupaba mucho lo que los economistas de Macri decían querer hacer. Justo me trajeron las declaraciones de Cavallo, respaldando la decisión de Macri. Dijo que es el único que dice la verdad y que puede sacar el C por un día. Le pediría a Cavallo, con mucho respeto, que trate de no opinar, porque él costó hasta 19 muertos en la Argentina. Van a hacer un ajuste, una devaluación y más endeudamiento, que ya lo han hecho 20 veces en la Argentina, y las 20 veces nos chocamos con más pobreza, más inflación, más cierre de fábricas. El planteo de ajuste es lo que se viene directamente con un gobierno liderado por Mauricio Macri. Y si veo los economistas de Scioli también me hacen dudar. No son claros en este tema. Hablan de gradualismo. Probablemente ahí no tenga claridad. Ahora con Macri no tiene dudas. No tengo dudas. Exactamente. Que se volviera. Toda la cuota. Gracias a todos. Que se danejera. Someadores deFS. Gracias.